de Isurus en el mundial, este es el debut de los tiburones ante el mundo, aquí Lenore nos van a mostrar de que están hechos, vamos a empezar no tiene destello, problemas en el carril central, Steel recibiendo todo el casquillo, esta arca de tiros certeros un partido que Wara puede encargarse únicamente de desgastar, pero en el momento en el que ya haya enganche y ya haya batalla la cantidad de daño de Seiya va a ser la diferencia, están borrando el balón están haciéndolo demasiado rápido, ponen una sentinela, saben dónde están, está llegando también Seiya a través del muro de inconstitucción subversiva, también a través del muro, que va a pasar con Isurus, van a matar a Kaen pero ahí está la definitiva, Mugax corre con su vida, Gratunel, el daño va a escapar, el daño a Devi, pasen a Devi no lo mataron, está llegando, es loco, ¡no! y activa, no va a activar al ángel guardián, corre con tapón por su vida, una gran despedición para alcanzar a Mugax lo logra matar, y activa del ángel guardián, ahí está Warangelus un gran corazón, no va a matar, no va a matar, entendió la pelea, van a matar, también a dos llegaría el tercero, vamos a ver qué pasa con él, que empiece la pelea, que siga cerca, que pase con cero si quieren vivir, no hay ni sin compra, se han alcanzado, la subida, se llega a la boca quieren seguir por el final, no va a matar así, tan fácil problema, no va a tener que correr van a tener que darle muchos escudos, pero Warangelus está en una racha de asesinatos va a matar el doble asesinato, dos más, dos más para el carrilero inferior de Isurus Gaming, esto va a ser el fin y los jugadores de Isurus van a asegurar un punto importantísimo, importantísimo, caótico, difícil, los jugadores que caen menor, esto va a ser el primer punto y el primer paso de Latinoamérica, tendremos la victoria, en las manos de Isurus Gaming al final con 40 minutos, es una partida una partida, está un poco nervioso, sigue tranquilo, todo incluido, cuidado que se sable, agua puede pasar la cuenta, un golpe a más, dale Muguita, ahí está Muguita Muguita está en el final, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!